¡A luchar! ¡El poder de la diosa! ¡Los cielos! ¡Toma! ¡No lo creo! ¡Poseidon! ¡Por el anillo de los nivel 1! ¡Por el anillo de los nivel 1! ¡Lo pagarás! ¡Los cielos! ¡No lo creo! ¡Los cielos! ¡Los cielos! ¡No! ¡Los cielos! ¡Los cielos! ¡Los cielos! ¡Ya verás de lo que es capaz de vivir! ¡Los cielos! ¿Cómo pude cometer semejante error? ¡Los cielos!